Entrevista NTN 24 Bienvenidos a Entrevista NTN 24 Nos encontramos con Hassan Abdel Rahman Ex embajador de la Autoridad Nacional Palestina en los Estados Unidos Embajador bienvenido, es un placer tenerlo Gracias ¿Cómo ha percibido usted, empezando esta entrevista? Indudablemente no podemos dejar de hablar del marco de esta primavera árabe Lo que está ocurriendo en Libia, en Siria ¿Cómo lo percibe? Yo creo que es el comienzo de un renacimiento árabe No solamente es una primavera Porque el mundo árabe, los pueblos árabes Quieren acabar con una dictadura Que se ha impuesto sobre los pueblos por muchos años Y que ha atrasado las posibilidades de progreso Y de ingresar al mundo árabe Ingresar al mundo moderno Porque el mundo árabe está padeciendo De unas enfermedades serias Debido a los regímenes políticos Que han venido gobernando por muchos años ¿Usted le ve legitimidad, por ejemplo A la misión de la OTAN Amparada en Naciones Unidas en Libia? Mira, el régimen libio, por ejemplo Tiene un ejército No es el ejército de la nación libia Sino el ejército de Gaddafi Dominado por sus hijos Y para proteger a él y a su gobierno No para proteger la nación libia Si hay un enfrentamiento entre el pueblo libio Y el ejército de Gaddafi Definitivamente no hay la posibilidad Que el pueblo puede vencer En una batalla donde el ejército utiliza Como lo está haciendo Siria hoy en día El ejército está en guerra en contra del pueblo En Libia, el ejército de Gaddafi Estaba declarando guerra en contra del pueblo libio Entonces, la comunidad internacional Tiene la responsabilidad De apoyar a la revolución libia Y a proteger a los ciudadanos Del ejército libio Que está lanzando una guerra contra su propio pueblo Entonces, el ejército, la OTAN En este caso Está al lado del pueblo libio Y es un punto interesante ¿Usted cree, digamos, entonces Que la Liga Árabe Ha tomado el camino correcto? La Liga Árabe ha apoyado Justamente Definitivamente Y yo estoy decepcionado Por la posición que ha tomado la Liga Árabe Frente a lo que está pasando en Siria Cuando hay un ejército Del régimen sirio Que está declarando una guerra En contra de su propio pueblo Y por lo tanto Hay una matanza diaria De sirios inocentes Por la sencilla razón De que ellos piden Los derechos humanos básicos Que son el derecho a la libertad A la dignidad A tener su propio gobierno Y participación política Absolutamente Sí, absolutamente Ahora, ¿Usted cree que va a terminar La comunidad internacional Interviniendo en Siria? ¿Es posible ese cenario? Hay una intervención Pero pacífica A través de un boycott A través de unas sanciones Pero eventualmente La comunidad internacional No puede liberar a Siria Pero si hay un enfrentamiento Entre el pueblo sirio Y el gobierno De Bashar al-Assad Que no es el gobierno Del pueblo sirio Sino el gobierno De la familia De Bashar Porque él es el presidente Su hermano Es el comandante Su hermana No sé qué El cuñado Es un régimen Que representa A la familia Me imagino Por las condiciones Particulares de Siria Va a ser muy difícil Para que la comunidad Internacional Interviene militarmente Pero sí Lo que creo Que el régimen sirio No puede sostenerse Por muchos meses O muchos años Ya es un régimen Herido Ahí hay una buena pregunta Digamos Frente a los que Están diciendo Que Irán Es quien realmente Está manteniendo Al régimen sirio Y que la comunidad Internacional No entra en Siria Por temor A enfrentarse a Irán ¿Es eso cierto En su opinión? No, yo no creo Que la primera parte Es correcta Que Irán Apoya Al régimen sirio Porque el único Aliado de Irán En el mundo Hoy en día Es el régimen De Bashar al-Assad De Siria Y claro Hezbollah Por el otro lado Y entonces Irán Apoya A Bashar al-Assad Pero la comunidad Internacional No Interviene No por miedo A enfrentarse A Irán Sino Por unas Realidades Que se rodean A Siria Por su posesión Estratégica Por la fuerza De su ejército Porque no es Es otra cosa Lo que estamos hablando Entonces Hay unas realidades Que son diferentes A las realidades Que existen en Libia O existen En otra parte Por eso Que la comunidad Internacional Pero eso Puede que cambie Una vez Si vamos a suponer Que el pueblo sirio Levantan armas Contra el gobierno ¿Lo ve posible? Mira Si Creo que Espero que no sea así Porque el pueblo sirio Insiste De que su revolución Es una revolución pacífica Y quieren hacer Un cambio pacífico Pero Si llega A una división Del ejército A un Levantamiento Armado Yo creo que Las realidades Se pueden cambiar Gracias Señor embajador Hasta aquí llegamos Con esta entrevista De NTN24 Hasta una próxima oportunidad Entrevista NTN24 TN25 TN25 root TN25 TN25 ¡Gracias!